Más, promoviendo Perú, promoviendo Perú. Amigos, otro producto peruano que está conquistando mercados y que tiene un potencial y que cada vez se refina más, se dirige mejor, se presenta mejor, es nuestra cebolla blanca o cebolla dulce, o cebolla blanca dulce, le tienen distintas denominaciones, pero usted sabe a qué me estoy refiriendo. Es un producto que también, así como el espárrago, se pensó en producirlo para el mercado internacional y sorprendentemente cada vez se está comenzando a consumir más en nuestro país. Sí, cada vez hay más gente que compra cebolla blanca para una serie de platos, inclusive hay un soufflé de cebolla blanca que es espectacular, o una sopa de cebolla con cebolla blanca que también es buenísima. Pero, al margen de eso, los mercados internacionales aprecian nuestra cebolla de una manera especial, es buenísima. Y ellos no tienen cebolla cuando nosotros tenemos. ¿Por qué? Por el tema estacional. Cuando ellos no tienen cebolla porque están tapados de nieve, muertos de frío, nosotros tenemos una cebolla deliciosa, fresquecita, lista para la mesa de ellos. Vamos a ver esto. Amigos, la cebolla amarilla o blanca, dulce o también llamada cebolla suave, es una cebolla que cada día capta más mercado y es uno de los grandes productos con potencial de exportador aún mayor que tiene el Perú. Justamente para hablar un poco de esto, estamos con José Antonio Guevara. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido a Promoven. Cuéntame, ¿hace cuántos años que estás en el negocio de la cebolla? Hace ya 17 años. ¿Y dónde más o menos la trabajan ustedes, geográficamente? Nosotros iniciamos aquí en la costa, en Norte Chico, en la población de Super Pueblo. Ya. Hace ya 17 años venimos trabajando y desarrollando este tipo de productos. Se inició específicamente para el mercado americano. Para los onion rings famosos. Para los famosos onion rings y los blooming onions. Tratamos de abarcar la ventana comercial de Estados Unidos en épocas de escasez allá. Claro, ellos hay épocas del año que no tienen por el frío. Justo es época que nosotros tenemos. Exacto, cada vez se ha ido incrementando un poco más la ventana comercial. Anteriormente solamente teníamos dos a tres meses en el año. Hoy en día estamos iniciando casi seis meses de producción. Porque estamos cubriendo no solo Estados Unidos, parte de Europa que también está haciendo los requerimientos. Porque la cebolla que se produce aquí para este tipo de consumidor es también bastante agraciada en Europa. Es buena nuestra cebolla, ¿no? Es buena, sobre todo que cuenta con todas las certificaciones del caso sobre dulzura, manejo de campo, pesticidas. Y todo un control de calidad adecuado para la manipulación y exportación de productos. Me contabas que estás tratando de entrar también a Centroamérica. Sí, hace también por efectos de la expo alimentaria, hace unos dos o tres años atrás empezaron a haber clientes muy interesados centroamericanos. como Panamá, como Nicaragua, como Costa Rica, también interesados en este tipo de productos. Porque ellos también consumen esto. ¿Tienes potencial para exportar más? Sí, hemos crecido. Inicialmente no más éramos articuladores del producto como tal. Hoy en día ya somos productores con buenas raíces ya puestas aquí en toda la costa. Y nos estamos expandiendo para hacer una cuestión mucho más responsable. Qué bien. Si hay personas que nos están escuchando, quieren tu producto, que se comuniquen con ustedes a la página web que está saliendo en este momento en pantalla. Sí, exactamente. O al 447-7747. Qué gustoso los atenderemos. Amigos, ya saben, aquí hay un producto de primera. Es un producto peruano de bandera. Miren la presentación, miren la calidad. Cebolla blanca o cebolla María dulce, como dice José Antonio, es un producto con un potencial cada vez mayor. Si usted está interesado, comuníquese. ¿Qué tal? Cebollas. Espectaculares. La presentación, ¿no? Una joyita. Sí, pues. Así se presentan las cosas. Y estamos hablando de cebollas. ¿Qué alguien podría decir? Cebollas. No, señor. Se presentan bien. Se trabajan bien y se logra mercado. Así que ahí tienes los datos. Comunícate con nuestro amigo Guevara, que es gerente comercial de esta empresa aquí, que es, digamos, una de las que lleva ya mucho tiempo, que tiene mucha experiencia y que está produciendo. Te puede ayudar, inclusive, a que tú comercialices tus cebollas a través de ellos. Tienen mercado y están creciendo y quieren más mercado. ¿De acuerdo? Interesante concepto. Sí, la cebolla peruana dulce tiene mercado y tiene cada día más prestigio. Ahora, vamos donde Catú es un atelier de calzado que utiliza, por supuesto, utiliza tecnología de punta para comunicarse, para construir mercado, para llegar a sus consumidores, para jalar más mercado. Es decir, sabe utilizar lo que Negocios en Línea normalmente te ofrece. Vamos a verlo. Amigos, el diseño exclusivo cada día cobra mayor presencia en el mercado. Diseño exclusivo de zapatos, de vestidos, de ropa, etcétera. Bueno, alguien que ya tiene un tiempito y mucha experiencia en el mundo del diseño exclusivo es Amparo Catú. Amparo, bienvenida a Promoviendo, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto tiempo que estás en este negocio del diseño exclusivo? Bueno, tenemos cinco años. Cinco años como el tema de marca Catú, Catú Shoes, con el tema de sistema personalizado en zapatos a medida para mujeres. O sea, una señora viene a tu taller y te dice, quiero este zapato con estos colores, con estos diseños, con estos tacos y tú le armas todo el producto. Exacto, se le personaliza el zapato según su estilo, según lo que más o menos quiere, para qué tipo de ocasión. Nosotros le enseñamos texturas de cuero, colores de cuero, depende de qué tipo de taco, lo personalizamos y bueno, ahí queda el zapato soñado, ¿no? ¿En cuánto tiempo una persona puede tener su zapato listo desde que te visita? Desde el momento que nos visita, el momento que contacta con nosotros una cita, una semana y media aproximadamente tiene el zapato listo. Esto, por ejemplo, para novias es algo ideal. Exacto, tenemos una línea de novias que es Catú Novias, donde la novia nos trae la foto del vestido, la tela, el tipo de textura, el tipo de aplicaciones que tiene. Y en base a eso se le sugiere tres modelos, tres muestras de emboceteado, para que ella elija el zapato de su sueño, porque también el zapato es un complemento muy especial para el vestido. Dime una cosa, ¿y has tenido pedidos de fuera del Perú así, señoras, que ni siquiera conoces, que te mandan vía internet o vía tus vínculos de web, esto? Sí, claro, nosotros mandamos afuera también, hay clientes que se contactan con nosotros por Facebook o por la página web, nos mandan las medidas de sus pies, el tema de botas también, ¿no? Y nosotros se los enviamos también fuera del país, trabajamos mucho también afuera. Ahora, escuchen esto que viene, que es muy importante. Amparo ha sacado ahora una línea que se llama Fabritú, ¿es correcto? Fabritú es una nueva línea que hemos lanzado, que solamente se encarga en hacer pedidos stock a todas las nuevas marcas de diseñadores independientes. Explico, si usted, por ejemplo, señorita, señor, usted quiere tener su propia línea, tiene sus propios diseños, no tiene taller, no tiene quien le dé el servicio, Fabritú se lo da. ¿Es correcto eso, Amparo? Exacto. Bueno, como está creciendo mucho la demanda de diseñadores independientes, así como el tema de ropa, el tema de vestidos y todo, también ha salido mucho el tema de zapatos. Entonces, hay muchas chicas, hay muchas marcas nuevas que están saliendo. Entonces, nosotros hemos creado esta nueva línea que se llama Fabritú para que estas personas vengan con sus propios diseños y nosotros hacerle los zapatos, hacerle el servicio de zapatos, asesorándolos en el tema de hormas, tendencia, colores, materiales, cueros, todo tipo de asesoría. Y adicionalmente, también le damos un portal web. No es todo un tema completo, no solamente es el tema de hacerle en stock, sino es todo un tema completo que le damos al tema de los nuevos diseñadores que quieren entrar en este rubro. O sea, ustedes le dan todo el apoyo de tercerización al diseñador que está en el mercado tratando de abrirse un espacio. Exacto, claro. Inclusive, nosotros hemos hecho esto porque para mí fue difícil encontrar también, cuando empecé hace cinco años, alguien que me haga el servicio de taller. Sobre todo integral, ¿no? Exacto, sobre todo completo. Entonces, eso es lo que nosotros ahora le estamos dando al nuevo diseñador de calzado. ¿Tiene que ser muy amplio o no? A partir de una docena, adelante, nosotros le fabricamos los modelos. O sea, que alguien viene y le dice, mira, estoy empezando, tengo acá este diseño, quiero hacer una docena, dos docenas, ustedes le dan el servicio. Exacto. A partir de una docena para arriba, nosotros le damos el servicio integrado. Fantástico. ¿Escucharon? ¿Tú quieres empezar tu negocio? ¿Quieres empezar tu actividad? ¿Tienes idea? ¿Tienes un concepto de calzado que quieras impulsar en el mercado? Aquí Fabritu te da todo el apoyo para que tú empieces tu negocio sin necesidad de tener taller. Eso es lo interesante. Fíjense, tomen nota, aquí está en pantalla en este momento, página web y toda la información para que te comuniques con Amparo. Amparo te va a dar el apoyo y si usted es un cliente de fuera, también envíe sus informaciones que Catu le hace su trabajo exclusivo, su calzado a medida, único, solo para usted. Amparo, te felicito, qué buena idea, qué buen concepto este. Vas a apoyar a muchas pequeñas empresas que quieren y que necesitan este tipo de servicio adicional. Te felicito. Ok, gracias, gracias. Amigos, seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? Bueno, interesante, ¿no es cierto? Calzado de última generación para damas de última moda, a medida, a pedido, eso es interesante. Sin embargo, la parte que a nosotros más nos llamó la atención es este servicio que Catu te está ofreciendo. ¿Tú? ¿Tú diseñas zapatos? ¿Te gusta? ¿Eres diseñadora? ¿Te gusta tener tu propia línea, tu propia marca y quieres empezar y necesitas que te den servicios? Catu te lo da. Sí, ellos ya tienen todo armado, todo listo, el taller, los expertos, todo. Te pones en contacto con ellos y tú les dices, mira, necesito tantos pares de este modelo, tantos pares de este modelo, tantos pares de este modelo, quiero salir al mercado con mis diseños, con mis colores, con mi marca. Y ellos te dan toda, toda la, digamos, la parafernalia que está detrás de una producción. El diseño, el corte, el saber dónde comprar el cuero, toda esa asesoría para que tú empieces tu negocio. Es interesante, nos pareció fantástico que alguien le dé apoyo a más chiquitos, a más pequeños, a personas que están iniciándose en el negocio del diseño de alta costura, en este caso de alta calidad de calzado, para que se puedan dar los primeros pasos. Eso es interesantísimo. Ahora, ¿cómo lo han hecho ellos? Con, evidentemente, tecnología. Decíamos, utilizando página web, utilizando Facebook, utilizando esas herramientas que te ofrece nuestro auspiciador negocio en línea. Y que tú deberías empezar de la misma manera. Si empiezas un negocio similar, utiliza la misma herramienta para captar clientes. No te olvides que una buena página web, no te olvides que una página web vinculada, como se dice vulgarmente, linkeada a tu Facebook, te da la posibilidad de, sí, de atraer a tus consumidores, de mostrarles tus productos, de mostrarles tus catálogos, de comunicarte con ellos, de chatear con ellos. Es decir, es todo un elemento de publicidad, de, digamos, de penetración de mercado que no debes descartar. Al contrario, te va a ayudar a crecer como le ha ayudado acá tú y como le ayuda a todos los casos que nosotros mostramos aquí en el programa. Negocio en línea de Movistar es una herramienta que no puedes dejar de considerar hoy en día en tu estrategia de negocio. ¿De acuerdo amigos? Bien. Ahora entonces, un cortecito y regresamos para el último segmento del programa. ¡Gracias!